Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura general para ti, donde vamos a ver la energía que viene. La carta del 6 de copas, pasado, recuerdos, añoranzas del pasado y demás. 10 de bastos, una inmensa carga, Acuario. 10 de oros, 5 de bastos, la carta de la luna, 3 de bastos, 4 de copas, haz de bastos y reina de espadas. Sales de una completa confusión, Acuario. Y llevas con esa confusión muchísimo tiempo. Por eso aparece aquí la carta del 6 de copas. Porque esa carta, bueno, pues siento como que refleja tal vez un año atrás. Bien, o sea, puedes tomar que tal vez desde hace un año para acá, tienes una confusión, tienes, digamos, como que tuviste un cambio negativo, ¿no? Algo pasó en tu vida entonces. Entraste en una energía densa, en una energía negativa, ¿vale? Por la situación que sea. Sobre todo por lo que veo, por temas familiares o por personas familiares a ti. Por algo que ocurrió a nivel familiar, ¿vale? Que a ti te llegó de pleno, ¿bien? Siento que estás aguantando una inmensa carga, una carga muy pesada que debes de soltar. Y te vas a proponer soltar, Acuario, porque hay un cambio de energía hoy que te va a hacer ver todo mucho más claro. Y también porque vienen oportunidades. Bien, porque tal vez si esas oportunidades no llegaran, tú no podrías soltar. Posiblemente tengas también cargas económicas. Muchas que tienes que soltar. Problemas económicos. Has tenido problemas con personas. Discusiones, contratiempos. Es como si, no sé, como siento como Acuario un pensamiento de decir el mundo se ha vuelto loco, el mundo se ha vuelto contra mí. Algo ha pasado, ¿no? Vale. Y la carta de la luna. También ha habido muchos engaños, muchas mentiras y muchas falsas caretas. Ha habido un poco de todo en tu vida. Bien. Pero la energía, si os dais cuenta con esa última línea, hoy cambia por completo. ¿Vale? O sea, esto puedes considerar que se queda ya en el pasado. Que no continúa más hacia tu presente. Porque no quieres. Y porque esa oportunidad que te viene es la puerta que te hace falta para salir de esta energía. Hay una situación donde tú tienes que tomar una decisión y la vas a tomar. Sobre todo esto que te he dicho. ¿Vale? Sobre situaciones de carga, de estrés. Estás cargando con situaciones familiares que tal vez no te pertenecen a ti. O tal vez sí. Pero hay como que aliviar esas cargas. Estás cargando posiblemente con deudas. Estás cargando con demasiados pagos. Estás cargando con una situación económica muy negativa. ¿Vale? Una situación económica que no te deja fluir. No te deja avanzar. Acuario. ¿Qué pasa? Que, bueno, sorprendentemente parece como que viene la oportunidad aquí. Con esa carta, cuatro de copas, refleja oportunidades. Que llegan, que te abren puertas. ¿Y por qué digo que te abren puertas? Porque está detrás de las de bastos. Es que los haces. Son cambios de ciclos y son puertas que se abren. ¿Bien? Esa oportunidad. A ver. Es y no es tal oportunidad. Porque a mí me dicen, tú guías, que es algo que tú sabías que tenía que llegar, ¿no? Más tarde, más temprano tenía que llegar. Pero, bueno, llega ahora. Que es lo importante, ¿no? Tal vez venga retrasado, sí. Pero viene, llega. Y es la salida a todo esto. Es la salida a todas estas situaciones. En muchos acuarios, el problema familiar que se ha visto, dicen, es sentimental. ¿Queréis, desde hace mucho tiempo, separaros de una relación y os sentís como atrapados, como que no podéis? Tal vez otros lo que tengáis es como miedo a estar solos, a poder llevar vuestra vida adelante solos. Da igual por la situación que sea, pero muchos acuarios, el tema familiar es sentimental, dicen. Pues esa situación acaba, acuario, con esa puerta que se te abre. Dicen, has pedido ayuda muchas veces. Has pedido ayuda ante la situación y ayuda llega. Aquí al final, con la reina de espadas, vemos un pensamiento mucho más claro en acuario. O sea, es como que tu mente de pronto empieza a ver con claridad todo lo falso, lo oculto, lo desconocido que había en tu vida o lo confuso. ¿Vale? Porque de una mente confusa pasamos a una mente clara, con la reina de espadas. Vale. A ver. Dicen, hay muchos acuarios que están solteros Que no tienen pareja Que puede ser que tengáis esta situación familiar Por supuesto Dicen, hay una persona Que llega en el amor Hay una relación nueva que llega en el amor Eso sí, tienes que conocer bien a la persona Porque no veo que le des confianza de pleno de entrada Porque mayormente porque a ti te han mentido mucho Acuario en el amor Entonces, es como que tú ahora quieres cerrarte bien De que esa persona es limpia No va con mentiras No es una persona falsa ¿Vale? Porque es como te digo Has tenido muchas caretas en tu vida, Acuario Muchísimas Pero en parte Han sido aprendizajes todo O sea, digamos que esas caretas han estado En parte porque tú tampoco lo has visto antes No has visto realmente la persona como era en sí Ahora sí vas a aprender a ver Cómo es la persona de entrada ¿Por qué? Porque no le vas a dar tanta confianza de pleno De primera hora Vamos a sacar la última carta Esto será un mensaje Un consejo Sobre la energía que hemos visto La paz Chica, paz a tu vida Es lo que necesitas, ¿no? Te dije Veía situaciones de estrés Confusión Realmente tú quieres paz Y paz Viene Acuario Acuario Aquí os dejo con la lectura Nos vemos mañana Chao Ó equipo